El Gobierno regional continúa avanzando en el plan de conservación de la red regional de carreteras con la inauguración esta mañana de las obras de acondicionamiento que se han llevado a cabo en el tramo de carretera 3.101, comprendido entre la travesía de Villamayor de Santiago y la entrada a la travesía de Ontanaya, en una longitud de 8 kilómetros. El presidente de Castilla-La Mancha ha inaugurado esta actuación, que ha supuesto una inversión de casi 2,2 millones de euros, una actuación, ha dicho, incluida en el tercer plan regional de carreteras y de la que el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que se trata de un salto cualitativo, ya que supone en la práctica la realización de una nueva carretera. Un plan que el consejero de Fomento ha avanzado que hay que revisar para poder actuar de manera prioritaria sobre municipios que necesitan este tipo de inversiones y con ello luchar contra la despoblación, a lo que ha añadido que dicha revisión se realizará en el año 2020 para poder reorganizar y priorizar aquellas actuaciones que se considere que están dirigidas a redistribuir los recursos hacia los pequeños municipios de la región. Piensen ustedes que este es un ejemplo de lo que veníamos hablando ayer en la comparecencia de las Cortes. Tenemos que revisar el tercer plan de carreteras para poder actuar de manera prioritaria sobre municipios que necesitan de este tipo de inversiones para que realmente luchemos contra la despoblación. De ahí que durante todo el año 2020 vamos a revisar ese tercer plan de carreteras para poder reorganizar, repriorizar aquellas actuaciones que consideramos que tienen que estar dirigidas a redistribuir la riqueza y los recursos hacia los pequeños municipios de nuestra región. Vamos a seguir trabajando de la mano de los alcaldes y alcaldesas de la zona para seguir adelante en obras que también por esta comarca, por esta zona, vamos a tener que acometer en los próximos años. Además ha remarcado que a la hora de invertir en la ciudadanía no se debe pensar en cuánta población hay y si se hiciese se tendría que hablar de una financiación autonómica que tuviera que destinar aún más recursos a las zonas menos pobladas de España, donde cuesta más hacer efectivos los derechos de la ciudadanía. Si queremos hacer el precio por vehículo, esta carretera la utilizan 200 vehículos al día. Claro, esto no es la castellana, pero yo creo que ciudadanos españoles de primera somos todos y por lo tanto a la hora de invertir en la ciudadanía no tendríamos que estar pensando en cuánta población hay en un sitio o en otro y si lo hacemos en todo caso será para hablar de una financiación autonómica que lo que tiene que es destinar aún más recursos a aquellas zonas de España menos pobladas, donde más cuesta hacer efectivos los derechos y los servicios de la ciudadanía.